listo entonces vamos a hacer este círculo de acá arriba bueno entonces determinemos esto en teoría esto es así copiar porque le borramos aquí esto copiamos esto cierto y aquí tenemos otra línea de estas esta es nuestra estructura original antes de hacer los redondeos cierto entonces cómo se determina el centro del agujero que vamos a hacer que sea el mismo centro de este redondeo entonces se mide esta distancia se determina la mitad se hace una línea a 30 grados cierto luego esta distancia se mide igualmente sobre esta línea esta distancia se mide sobre esta línea que está hacia el otro sentido entonces cómo se hace eso se traza una línea aquí y se traza la otra línea acá esto es lo que habíamos hecho inicialmente que pues en teoría ya borramos aquí voy a hacer esto que habíamos recordado aquí hacer esta es nuestra estructura de ese diámetro grande que tenemos ahí y aquí y aquí cierto esa era la estructura que ya habíamos hecho ahora qué vamos a hacer vamos a hacer una estructura pequeñita del diámetro del círculo la vamos a hacer en este mismo centro lo que quiere decir que vamos a copiar todo esto que tenemos aquí como estamos ubicados en la vista superior entonces vamos a copiar hacer esa misma estructura hacer esa misma estructura la vamos a hacer en el centro de la otra estructura mira acá tin eso es lo que vamos a hacer vamos a hacer una estructura más determinamos el centro del arco grande del círculo grande y sobre ese centro hacemos la estructura del diámetro pequeño listo vamos a borrar esto aquí que no lo necesitamos para este caso cierto y tenemos que ver si lo mismo que miramos acá si estas líneas se nos alcanzan a ver entonces como sabemos eso tenemos que dibujar esta en la cara superior tenemos que dibujar sobre esta cara sobre esta cara y sobre esta cara entonces vamos a dibujar aquí una cosa estoy determinando esta distancia entonces para copiar aquí la estructura tan 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 cierto aquí me tiene que dar algo muy parecido a lo de arriba que va a ser acá y algo muy parecido no exactamente igual y acá vamos a determinar donde nos queda el otro agujero listo hacía a abuelo de pájaro vemos que esta geometría no se ve entonces no es necesaria miramos que esta geometría no se ve en esta cara entonces borramos tan cierto y nuestro hueco quedaría así así y nuestro hueco quedaría así listo entonces que más nos falta tenemos estos redondeos estos huecos tenemos un hueco acá y tenemos aquí esto así ah bueno nos faltan estos redondeos de acá los cuales van a funcionar exactamente igual como estos redondeos de acá entonces me voy a llevar esta estructura para acá para acá y me voy a llevar esta estructura para acá cierto de acuerdo y borro lo que no me sirve aquí esto no me sirve esto no me sirve esto no me sirve esto no me sirve aquí esto no me sirve acá listo y dejo de contorno solamente dejo de contorno solamente la línea que me sirve el segmento de círculo que me sirve listo 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 muchachos eso es espero que les sirva hermanos son 150 mil pesos por esta clase espero que aunque sea se deje de ver con una polita chao Lin